No quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del Grupo Conservador y sus voceros y achichincles que hablan de una sobrerepresentación porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría Esto no es 2 más 2 son 4, esta es una alquimia en donde 2 más 2 a veces resultan 8 y 2 más 2 a veces resultan 1.5 Entonces que nos expliquen un poco el asunto que validen, que legitimen este, pues este yo le llamo atraco numérico Sería una violación a la Constitución Sería tener en la Cámara de Diputados 63 diputados más que los 300 que dice la Constitución que ningún partido puede tener más y sería también una violación a lo que dice la Constitución de que ningún partido debe tener una sobrerepresentación superior al 8% Se agandalla la Cámara es lo que está pasando y es lo que va a pasar nos tienen, este, aquí vamos para allá vamos para allá con la reforma judicial los ministros, los jueces y en día de mientras se agandalla la de diputados y se agandalla la de senadores ¿Quién podría reinterpretarse ese tema rescatando el sentido original de la norma e impedir así que las coaliciones sigan usándose para cometer un fraude al espíritu de la Constitución y por ello vale la pena seguir insistiendo Sigue el tema de la discusión de la sobrerepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados cuando el planteamiento es ¿Cómo es posible que teniendo el 54% de los votos vaya a tener el 75% de las curules? Otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente cuando les benefició a ellos desde 2008 hasta la fecha sabemos que en la elección de 2009 en la del 12 fueron beneficiados el PRI el propio PAN de esta regulación establecida en nuestra Constitución y entonces les parecía bien les gustaba la distribución por partido hoy que no les beneficia están exigiendo una interpretación distinta pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución que se viole la norma constitucional Parecía que era un tema que estaba zanjado de acuerdo con la Constitución la votación que obtuvo la coalición Morena Verde Ecologista PT le da la mayoría calificada en el Congreso a esta coalición sin embargo en las últimas semanas por más que sea aclarado han surgido nuevos argumentos que veremos que son falacias sobre por qué no debe haber esa mayoría calificada esto lo está planteando la oposición con un argumento el de la sobrerepresentación como es un tema complicado es técnico y lo tenemos que traducir vamos a hablar del ABC de la sobrerepresentación pero para eso invitamos a un especialista Andrés Reper que está aquí con nosotros y que nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy en este episodio de ENRE Bienvenidas, bienvenidos Les doy nuevamente la bienvenida ya estábamos viendo parte de los argumentos estamos en esta ocasión mi querido Oscar Camacho y una servidora Azul Alzaga no nos acompaña Alina Duarto porque anda por ahí en otras latitudes ya nos acompañará en la próxima ocasión y les repito ahora contamos con un especialista en temas electorales y en temas de justicia y de poder judicial y de todo lo que tiene que ver con abogacía que son temas muy complicados muy técnicos pero que ahora nos demanda que toda la población conozcamos de ellos porque hay muchas cosas que están en juego entonces invitamos a Andrés Reper Andrés, bienvenido Hola, hola Oscar Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? Mira, la ocasión pasada en el pasado episodio de ENRE estuvimos desmenuzando todo este debate que se dio alrededor de la sobrerepresentación y dejamos establecido me parece a mí con la claridad que nosotros podemos alcanzar en estos temas el hecho de que existen según la constitución dos grandes límites a eso que se le llama sobrerepresentación ¿qué es la sobrerepresentación? la cantidad de curules más que se le otorgan a los partidos por sobre la votación que tuvieron entonces hay dos grandes límites uno es que ningún partido partido no coalición puede tener el 8% más de la votación que tuvo y el otro es que habiendo 500 curules en el Congreso un partido no puede tener 300 o más de 300 más de 300 ese es el límite eso quedó establecido sin embargo hoy estamos escuchando en todos lados esto que ustedes ya escuchaban esto de que por ejemplo Morena tuvo el 54% de la votación y sin embargo va a tener el 74% de las curules cosa que no es cierto porque Morena 54% pero la coalición o sea los otros dos partidos también tuvieron votación exacto empecemos por ahí si se están manejando falacias por no decir francamente esta es una mentira Morena obtiene el 47% 48% de los votos y realmente a Morena le toca el 53% menos del 8% arriba de su porcentaje de votación pero la oposición está diciendo que sumados Morena PT y Verde tienen el 74% pero ya no dicen la ex coalición porque ya no existe la coalición concluyó el día de la jornada electoral dicen que es toman a la coalición por Morena entonces están engañando a la gente y de ahí empiezan a confundir otra cifra porque son muy tramposos la verdad utilizan como cifra que se pudiera ingresar en la ecuación en la operación el número de distritos que se ganaron que no tiene nada que ver ¿por qué? porque estamos hablando de representación proporcional esto es se basa en el porcentaje de votos para que haya una representación lo más parecida a lo que obtuvo cada partido de votos pero tiene un límite no puedes tener más asientos o curules que rebasen en ocho puntos el porcentaje que obtuviste y tampoco puedes tener ocho puntos menos porque estarías subrepresentado entonces a la hora de contar estos porcentajes y de repartir el número de curules con base en tu porcentaje de votación ya que se cuenta digamos que lo que se repartió se dice ¿y cuántos tuviste? no pues yo tuve ochenta ¿y cuántos? ¿cuál fue tu porcentaje de votos? no pues mi porcentaje de votos fue el sesenta no pues estás rebasando con mucho entonces quedas sobre representado se te quita a ti y se le entrega al que esté más subrepresentado para que sea más parejo pero ¿por qué? si son quinientos ¿por qué hay un límite de trescientos? porque se definió la constitución como un mecanismo para que hubiera el diálogo para que ningún partido pudiera decir yo hago mi santa voluntad y como la mayoría calificada son trescientos treinta y cuatro diputados para poder reformar la constitución entonces ya no podemos decir que un partido solito gane esos trescientos treinta y cuatro porque ya no tendría que contar con los demás entonces máximo trescientos más los que te toquen de ERP que nunca podrá ser obviamente si tienes trescientos no vas a poder tener en porcentaje esos trescientos treinta y cuatro porque rebasas los ocho puntos porcentuales entonces bueno esa es más o menos la idea de los límites ninguno puede tener más de trescientos ni ninguno puede tener más del ocho por ciento de su porcentaje de votación para que sea equilibrado ¿estás de acuerdo que de acuerdo con nuestro la conformación digamos de nuestro de nuestro congreso o sea nunca ningún partido va a tener exactamente la proporción de curules que corresponde a su votación porque para eso existieron las plurinominales en razón de lo que acabas de explicar sí va a haber sobre representación sí o sí siempre va a haber una distorsión natural de la representación sobre o sub ¿por qué? porque nada más hay trescientos distritos donde cada candidato cada partido gana un distrito y se reparten digamos por voto por voto cada partido ganó cierto número de distritos pero hay doscientos más que se tienen que repartir por lo tanto nunca va a ser exactamente o sea si en total tuviste el veinte por ciento de los votos no vas a tener matemáticamente nunca vas a poder tener el veinte por ciento de los curules porque se mezclan tus triunfos de mayoría relativa que son los que ganaste con tus diputados más el porcentaje y se trata de establecer este límite para que esta distorsión no sea muy grande ni arriba ni abajo siempre va a haber un margen de sobre representación la constitución dice puede haber hasta ocho por ciento si lo rebasas se quita uno y se le pone al de abajo sí yo tengo una pregunta pero sí me gustaría decirle antes a la gente algo que creo que sí está pasando para que vean lo que significa esta disputa yo decía la vez pasada que no es no es una disputa por menos o más curules no es como este cuántos me tocan cuántos te doy lo que está a juego en México hay que recordar que lo que sucedió en las pasadas elecciones hubo la elección de dos los representantes de dos poderes el poder ejecutivo donde ganó Claudia Sheinbaum con Morena y la cámara y las cámaras de diputados y de senadores que es el congreso de la unión que es el segundo poder en México como no pueden quitarle la presidencia a Claudia Sheinbaum la oposición lo que está buscando es quitarle los los votos necesarios en el congreso de la unión para que no pueda llevar a cabo las reformas constitucionales que se proponga el ejecutivo de ese tamaño es lo que está sucediendo que están queriendo hacer la oposición partidos de oposición coaligados en este en este caso con la suprema corte de justicia de la nación están queriendo cometer un gran robo por la vía de alterar las leyes para que no le den a Morena al verde y al partido del trabajo las las diputaciones de representación proporcional que por ley les corresponden pero hay que dejar claro no es una ley que haya hecho Morena con sus mayorías no es una ley que a partir de una ley que pudiera haber hecho Morena se estuviera queriendo agandallar o sea esta ley las hicieron los mismos que hoy las cuestionan el PRI el PAN y el PRD porque México vivió durante muchísimos años una especie de dictadura legislativa donde el PRI pues para simular que no agandallaba pues empezó a modificar de una manera como quiso las proporciones de distribución proporcional hoy no aceptan lo que ellos hicieran ley y a lo mejor puede estar o no equivocado pero es la ley que existe en México la Suprema Corte está siendo ahorita como una especie de garante dice la oposición para legalizar un fraude en esa estamos no este garante de la voz de las minorías estoy equivocado o como estás estás en lo cierto y esta ya es la parte política que no debemos perder de vista porque si no parecería una discusión técnico-numérica que no tiene trascendencia el fondo es lo que estás tocando tú se acuerdan que en diciembre de 2022 el presidente presenta perdón no es cierto si en 2022 presenta la iniciativa de reforma electoral constitucional ante la Cámara de Diputados y es la minoría de PRI PAN PRD Movimiento Ciudadano que se oponen y no se logra esta reforma no pasa la Cámara de Diputados entonces el presidente saca el famoso Plan B y dice ¿para qué me alcanza con mis votos para una reforma legal? pues ya constitucional no porque ustedes no quisieron recordaron ustedes el no va a pasar no va a pasar el INE no se toca exacto el INE no se toca exacto cuidemos nuestra democracia todo esto entonces se hace una reforma legal y se cambia la ley general de instituciones y procedimientos electorales así es el nombre discúlpeme la ley electoral que se encarga de regular todo el proceso electoral las casillas todo eso la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral así se llama que es la ley que regula los medios de impugnación cómo apelas una decisión del consejo general del INE cómo impugnas una elección cómo denuncias la nulidad de una elección por X razón esa es la ley y cambian también la ley general de partidos políticos etcétera en un decreto se incluyen todas estas leyes cuando llega a la Suprema Corte el muy estimado y famoso y nunca bien ponderado ministro Lainez dice la suspendo en lo que resolvemos si vale la pena o no pero comete una violación a la ley de las controversias constitucionales no puedes suspender una ley tienes que estudiarla pero tú como corte no la puedes suspender a menos que estuviera violando derechos humanos y entonces el ministro se la saca de la chistera y dice está en peligro la democracia ese es su argumento está en peligro la democracia entonces la suspendo y empiezan a revisar el procedimiento legislativo y dicen no es que no llamaste a comisiones no hiciste esto entonces por lo tanto ni siquiera entran al fondo pero si hubieran entrado al fondo tampoco lo hubieran dejado pasar entonces cuando le informan esto al ejecutivo Andrés Manuel dice vámonos por un plan C que es mayoría absoluta para que podamos cambiar la constitución y no nos estén diciendo que una ley no se apega a la constitución para cambiar la constitución el artículo 133 dice se necesita la mayoría calificada de los miembros de los miembros presentes de las cámaras esto es dos terceras partes de la de diputados dos terceras partes de la de senadores más el 50% más uno de las legislaturas locales en este momento Morena logró eso en la elección y ahora lo que quieren hacer es decir no, no es cierto no lo lograste y están invocando normas derogadas criterios ya inexistentes una jurisprudencia de 1998 ridícula y bueno estamos aquí para aclarar ese tipo de dudas porque no pueden engañar a la gente así y sería bueno nada más agregar una cosita que me parece muy importante esta esta rebelión en contra de las leyes electorales no está partiendo estrictamente de los representantes de los partidos políticos que son hasta cierto momento como que ya lo aceptaron o sea hay que dejar claro que esta rebelión de las leyes está encabezada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación de este país ¿por qué? ¿por qué no quieren que Morena pueda y sus aliados puedan tener la mayoría constitucional para movilizar leyes por una simple razón no quieren que cambie que vaya adelante la reforma judicial con la cual se van a elegir los jueces y los ministros en México esa es la razón en sentido estricto es una razón extra electoral es correcto y ahí estamos viendo hoy a la Suprema Corte y a sus ministros luchando por encontrar las formas que tú decías Andrés ¿no? Sí y voy a tocaría yo si no les importa de refilón justamente un tema de la reforma judicial dicen si todo está tan mal si hay tantos presos liberados si hay impunidad de los políticos corruptos ¿por qué no empezar por la fiscalía? Es sencillo porque si Morena intenta reformar la fiscalía los ministros van a decir no pasa porque estás violando el derecho de permanencia a los fiscales que ahora son autónomos entonces primero tenemos que quitar al portero al que no deja pasar los goles para que podamos transitar con nuestras reformas por eso primero se está haciendo esto eso no quiere decir que sea lo único de hecho la virtual presidente electa anunció ya que van en tres sentidos por lo menos en tres sentidos las reformas un modelo de carrera judicial unificado a nivel nacional para que si tú quieres ser juez en Chihuahua en Quintana Roo o en la Ciudad de México se te examine con el mismo rigor y con las mismas métricas e instrumentos si quieres ser policía judicial ministerio público fiscal lo mismo y si quieres ser defensor de oficio lo mismo a nivel nacional entonces claro que se van a hacer estas reformas pero primero lo primero primero tenemos que quitar a quienes están estorbando estos trámites y que además lo están demostrando ahora yendo a Estados Unidos etcétera y nada más para cerrar este comentario se invoca una jurisprudencia de la corte que se aplicó cuando estaba revisando una ley de Quintana Roo en 1998 no se estaba revisando porque la corte no es competente para revisar cómo se asignan los curules o los escaños en el congreso la corte solamente revisa leyes y en 1998 revisando esa ley se dieron cuenta que se quería cometer un abuso por parte del congreso de Quintana Roo regalándole curules a un partido que no hubiera obtenido 51% de los votos entonces se dijo la interpretación aunque los estados son libres y soberanos la interpretación no puede ser tan amplia que los estados hagan lo que quieran porque en materia de representación se debe privilegiar las normas que incluyan a más partidos una cosa que se utilizó para un caso la quieren transpolar y aplicar a la representación que además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisprudencia en la materia son los especialistas y son los órganos competentes para resolver las controversias derivadas de la asignación a ver esto es esto es importante vamos a verlo en peras y manzanas porque efectivamente todo esto es muy complicado lo primero es el fondo está en lo que ya describió Oscar aquí que es lo que está en juego pues en juego está la reforma al Poder Judicial que no quieren que se haga por lo tanto también hay un conflicto de interés en la Suprema Corte de Justicia en jueces y eventualmente también en el tribunal que es parte de ese poder que se vería reformado si es que pasa esta mayoría calificada entonces eso junto con los partidos que podrían lograrlo digamos evitando que exista la mayoría calificada porque entonces ya no podría pasar esa reforma entonces hay una especie de colusión con estos argumentos un primer argumento fue como se quiera agandallar este Morena cuando nada más tuvo este porcentaje de votación le están dando todos estos curules o tendría todos estos curules si es que pasa como se está planteando como dice la ley dicho sea de paso ya quedó establecido que eso dice la ley y que por otro lado es una ley que hicieron ellos y que además los favoreció en no sé cuántas elecciones desde que está esta ley así ha sido por lo menos en cinco procesos electorales cinco procesos electorales en donde el que se vio favorecido no fue Morena en muchos de estos ni siquiera existía Morena sino el PRI el PAN el PRI el Verde en fin las coaliciones que había en esas otras elecciones eso zanjado pero luego y a esto llego porque es un poco lo que acabas de explicar Andrés sacan otros argumentos resulta que empiezan a apelar a jurisprudencias o sea no ya lo que dice a la letra la constitución sino a prácticas que tiene la Suprema Corte de Justicia u otras autoridades en donde resuelven sobre un caso de manera interpretativa y entonces eso genera un antecedente aquí es donde dices eso es otra chicanada porque en realidad estaban resolviendo una cosa que tenía que ver con un estado y que además creo que es importante que des también este otro detalle Andrés después la Corte aunque volvemos al tema de que no es la autoridad competente de todas maneras resolvió una cosa en otro momento después que zanjó este asunto así es en 2018 la legislatura del Congreso de Sonora siendo gobernadora Claudia Pavlovich hacen una reforma que en su constitución valiéndose de la libertad configurativa que la constitución nacional le da a cada estado libre y soberano para decir esto de la sobrerepresentación se va a aplicar a partidos políticos o coaliciones o candidaturas comunes en Sonora entonces vuelve a impugnar Morena impugna esta reforma y la Corte resuelve de ninguna manera puede ser así el artículo 54 de la constitución que es el modelo de asignación de representación proporcional dice ningún partido político no incluye a las coaliciones y algunos se preguntarán ¿y cuál es la diferencia? ¿por qué esta necedad de incluir a las coaliciones? porque cuando sumas a las coaliciones resulta que esos porcentajes se disparan porque son dos o más partidos y la ley dice no a mí me interesa proteger el verdadero porcentaje de votación partido por partido porque la representación proporcional es por partido y ellos están usando el juego de palabras de que si hubo una coalición a esa coalición se le debe tomar en cuenta como si fuera un partido eso pasaba antes eso ya no existe en México desde hace por lo menos 15 años las coaliciones no fungen como partidos a la hora de repartir lo hicieron cuando la gente votaba en el mismo emblema y no sabías por quién había votado pero ahora ustedes recordarán cómo votaron aunque voten por la coalición escogían el partido por el que querían votar entonces esta falacia queda zanjado como bien dice azul el hecho de que la corte algún día hubiera dicho que esta interpretación debería ser laxa e incluir a las coaliciones la corte expresamente en esa acción de inconstitucionalidad de 2018 dice de ninguna era solamente es por partido político el límite se echa para atrás y lo que no tenemos o lo que no al parecer no existe porque si no ya lo habrían sacado es una jurisprudencia por parte de la autoridad competente que es el tribunal electoral no pues claro que no la va a ver porque el tribunal está aplicando lo que dice el 54 la constitución aquí va un argumento abogadil en abogañol el artículo 14 de la constitución da las reglas de cómo se debe interpretar porque la ley no normalmente se aplica también se tiene que interpretar porque no es suficientemente clara nunca y se dice criterio gramatical funcional sistemático pero el primero que enuncia es el gramatical entonces un juzgador y cualquier autoridad está obligado primero a acudir al criterio gramatical que dice aquí ningún partido político no dice ninguna organización política ninguna forma de asociación dice ningún partido político por lo tanto es taxativo y como habla de taxativo quiere decir preciso y como habla de porcentajes el 8% está dando números matemáticos que no se pueden estar interpretando de acuerdo con el humor de los partidos de oposición y por último esta reforma de la que hablábamos que no quisieron que pasara eliminaba esto y decía ya por fin que la representación sea pura directa 20% tuviste 20% te quedas y no quisieron que pasara les hubiera ido de hecho les hubiera ido mejor si le hubieran dejado pasar entonces pues tengan para que aprendan tengan para que aprendan ahora hay que recordar que las formas de violentar la voluntad popular en el PRI y ahora con sus aliados eventualmente en ese momento no pero en el PRI no son nuevas en 1997 el PRI quiso dar un golpe de estado técnico en la cámara de diputados cuando se formó aquel famoso bloque opositor que le quitaba por primera vez al PRI las mayorías para poder decidir a pesar de la sobre representación que tenía le quitaba la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales y el presidente Ernesto Zedillo del PRI estuvo a punto de desconocer de desconocer la elección de los legisladores es la tentación autoritaria no es nueva en el PRI es una constante nomás que ahora se le suman el PAN y se le suman el PRD que en ese momento fueron partidos que se opusieron precisamente al presidente Zedillo hoy el PAN y el PRD están queriendo hacer lo que Zedillo hizo en ese momento y a lo que se opusieron esos partidos en el 97 claro porque no pensaban que fueran a perder la mayoría calificada y entonces esa mayoría ya no la volvieron a tener hasta esta elección que la tiene Morena así es el PRI nunca volvió a partir del 97 a tenerlo y se arrepintieron ellos hicieron la reforma recordemos que Zedillo llega con una intención de crear una reforma que garantizara la transición democrática se reúnen en el 96 en gobernación y se acuerda la más importante reforma electoral que es la del 96 porque se crea el INE con los consejeros ciudadanos se crea el tribunal electoral se le quita al Congreso la autocalificación de la elección para que la califique el tribunal etcétera y se elimina esta regla que les regalaba el número suficiente de diputados para alcanzar la mayoría absoluta y cuando ven lo que sucede dicen ahora sí que me no si por contradicciones no paramos de hecho lo dice Javier Lozano se lo dice a Marco Cortés así de nos dormimos nos dormimos tendríamos que haber cambiado la regla antes y ahora ya ahora sí que nos chingamos invocan a Ciro Murayama ex consejero electoral que también hace unos meses dijo si no se reforma la constitución vamos a seguir teniendo este problema pues claro la constitución no se ha reformado y están teniendo pero no es ninguna distorsión es un reflejo son los límites naturales lo que pasa es que ahora ya no gusta claro es como si en un alguien decía de los legisladores es como si en los mundiales cuando un partido gana un equipo gana un juego que se lleva tres puntos y si lo empatas te llevas uno y si no te llevas cero si lo pierdes es como si después de una ronda dijeran no no realmente Argentina jugó con mucha ventaja porque tiene a Messi por lo tanto aunque haya ganado nada más le vamos a dar un punto no los tres o sea después de que acaba el juego cambian las reglas es absurdo es recible es infantil y no lo vamos a permitir hay algo hay algo que está sonando muy fuerte Andrés que lo señalabas ahorita precisamente Azul si quisiera preguntárselo Andrés el tribunal las leyes entiendo yo y si no precisamente es la consulta las leyes señalan que el tribunal electoral del poder judicial de la federación es el máximo organismo para calificar las elecciones pero se está empezando a manejar que no que ahora tiene que ser la suprema corte el pleno de la suprema corte de justicia de la nación que son los que se oponen a todo esto es correcto esta versión que ha empezado a circular no son patrañas el artículo 99 de la constitución dice que el tribunal electoral es la autoridad máxima en materia electoral esto quiere decir que está al mismo nivel de la corte o en materia electoral incluso está por arriba una sentencia del tribunal no puede ser ni conocida ni estudiada ni invalidada por la corte por mandato de la constitución porque así se hizo en esta reforma de 1996 pero están acudiendo a estas interpretaciones de chistera que ya así que ya todo vale ya no importan las reglas que dijeran los ministros sí pero está en riesgo la democracia y entonces somos la corte bueno ahí ya se rompería el orden constitucional nadie quiere que los ministros rompan el orden constitucional porque la gente no lo va a permitir ya no digas un juez como de la pesada que le quiere enmendar la plana al tribunal este bueno yo creo que yo creo que este tema está suficientemente claro no sé qué opinas ah bueno hay un hay un escenario digamos que creo que también sirve para contraescenificar lo que pasaría si prevaleciera lo que están diciendo en la oposición o lo que están diciendo en estos comunicadores que dicen se está agandallando Morena qué pasaría si se le quitara crules a Morena y se les diera a los de la oposición en relación con lo que fue la votación y con el gane de distritos en realidad estarían sobre 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 representados ellos no no por supuesto porque para efectos de la de la representación proporcional no se toma en cuenta cuántos distritos ganaste pero si lo tomáramos en cuenta Morena Pete y Verde ganaron más del 80% de los distritos y lo que se toma en cuenta es el porcentaje de votación si se les diera lo que ellos están aspirando violaría no sólo el 8% violaría el equilibrio porque ellos no ganaron ese número de distritos y tendrían ni ganaron ese porcentaje tendrían más curules que los distritos y que su porcentaje de votación por arriba del 8% sería una aberración y una violación a la voluntad popular porque para eso existe el sistema de representación proporcional o sea tú vas a estar representado en la medida que la gente te demuestra su voto y entonces no podemos regalarte nada más porque no te sientas con la posibilidad de obstaculizar las reformas el número de votos necesario para decir pues cómo ves que no importa que la gente haya votado en la votación más importante de la historia que hayas arrasado porque además tampoco te dejó pasar no más para que la gente lo tenga claro cuántos distritos ganó Morena y sus aliados en total Morena Verde y PT hablamos de los chiles a ver son 161 de Morena más 38 más 57 o sea son 300 no son 200 de los 300 casi son 200 arriba de 260 o sea exacto el PAN el PRI y el PRD solamente obtuvieron 44 distritos vamos a ponerlo al revés de los 300 de los 300 y hoy quisieran que por la vía de violar la ley les dieran una representación mucho más importante que esos 44 así es y ellos están con todos los argumentos alegando cualquier cosa para violar esa ley y es que no sabían y no esperaban como quizá muchos tampoco en la izquierda lo esperábamos que la gente apoyara el plan C de la mayoría todos los comentarios decían si Claudia va a ganar estás amarrado el triunfo de Claudia pero quien sabe el congreso y ellos por eso la corte también estaba tan soberbia y ahora honestamente es muy de risa porque magistrados de circuito jueces de distrito y toda clase de burocracia judicial estaban todos estos meses en las redes sociales no pero no van a poder porque el pueblo no quiere una dictadura y una serie de argumentos falaces y ahora que ya se ganó y que ya vieron que la reforma ya es inminente ahora diario están sacando no miren el poder judicial realmente se forma por tantas mujeres por tantos hombres de hecho todos venimos de escuela pública casi casi somos Juan Diego bajando del Tepeyac por favor se están acudiendo a argumentos pueriles y de como de generar un poco de lástima o empatía de que nosotros también venimos del pueblo no pues eso nunca se les negó se les negó que hayan traicionado su origen popular y trabajar para los grandes poderes económicos y fácticos que se hayan corrompido y te imaginas un escenario a ver yo quisiera que pasaría en términos de operatividad política de legitimidad de existencia del mismo estado mexicano Andrés la corte en un momento determinado da un manotazo en la mesa y dice yo voy a calificar la elección de último momento y dice desconozco la entrega de las represiones de los los diputados actuales podrían desconocer a la corte por juicio político y el mismo presidente de la república podría no permitir que se violentara la voluntad popular está en sus obligaciones de un ejecutivo hacerlo o sea entraríamos en un estado de caos estaríamos entraríamos en un estado de cosas límite que de ninguna manera es la intención asustar ni mucho menos pero si la corte desconoce a las otras dos ramas del poder es un golpe de estado técnico y que opera en ese caso la voluntad popular el congreso porque recuerden que el artículo 39 le da todo el poder al pueblo a través del congreso para defender y cambiar el orden constitucional se aplicaría un juicio político previsto en el artículo 110 de la constitución por efectivamente violar el sistema democrático violar el voto público atentar contra las instituciones eso estaría haciendo la corte y con estas mayorías pues simplemente en una sesión podríamos como se dice destituir e inhabilitar a los ministros que así votaran porque es una violación así como se denunció al juez de la pesa por querer pasar por encima de la autoridad de la sala superior y así como logramos que se suspendiera al juez de Reynosa a través de las denuncias 36 denuncias que presentamos y finalmente el consejo de la judicatura un poco demasiado tarde decide suspenderlo y hacer una visita para hacer arqueo de los expedientes pero esto se puede hacer entonces hoy más que nunca el pueblo debe estar despierto y listo para defender las instituciones pacíficamente y a través de los vías institucionales y constitucionales porque si este lenguaje técnico y enredado y en abogañol y luego va la presidenta de la corte a Estados Unidos y andan yendo a la OEA y todo quieren vender un discurso que ya nadie se los está comprando o sea México primero actuó de manera soberana democrática pacífica legal constitucional y legítima y obtuvo estas mayorías simplemente son las patadas de ahogado lo que están haciendo si se desconoce a esta corte quiero entrar en ese escenario ¿qué pasa? de inmediato tiene facultades la Cámara de Diputados y el Ejecutivo para renovarlo como no se ha aprobado esta reforma al Poder Judicial se aplicaría además se aplicaría las reglas de ellos y eso que implica que Claudia propondría las ternas y el Congreso en el Senado donde la 4T ya tiene los 86 senadores que se necesitan simplemente los votaría y esto me trae a la siguiente reflexión hoy ¿cómo sucede? el presidente sin criterios numéricos métricos curriculares de nada simplemente el presidente propone a tres personas una terna ante el Senado se ponen de acuerdo los partidos y si juntan 86 senadores dos terceras partes de 128 se dicen pues ya quedaste tú de ministra quedaste tú de ministro quedé yo si no se ponen de acuerdo el presidente dice va a su directamente como se nombró Alenia Batres porque así lo establece la Constitución y lo que se está proponiendo es que cada poder proponga tú 10 yo 10 y que la gente los vota es mucho más democrático y abierto y no quieren la verdad no entiendo cómo bajo qué argumento están juzgando eso de hecho pero le tocaría Andrés al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer ese proceso podría antes de antes del 30 de septiembre podría por supuesto ok claro entraría el Congreso en funciones el primero de septiembre todavía Andrés Manuel tiene 30 días como presidente de la república y eso podría suceder estamos hablando de un caso extremo pero todos serían procedimientos constitucionales que la constitución los prevé justamente para eso son es la ingeniería constitucional o como se le llama en el argot ahora de los académicos los anticuerpos constitucionales bueno pues que es un escenario sí muy extremo yo veo difícil que se llegara a ese punto pero es importante destacarlo porque tú decías ¿qué argumentos tienen para no creer esto? pues justamente parece que siempre están pareciendo que adolecen de memoria porque lo que están diciendo es que se quiere apoderar Morena de los tres poderes con esta reforma al poder judicial no tomando en cuenta justamente lo que estás diciendo que ahora hay más oportunidades para que distintas fuerzas políticas pero además algo que no consideran nunca la voz de la gente entre en esa definición como no ha entrado nunca eso a diferencia de una definición que estaba dada desde arriba por el presidente únicamente o sea porque aunque existiera la intervención de otro poder como es el senado en realidad si ahí no se ponían de acuerdo siempre acababa la última decisión en el presidente bueno y aquí es importante hablar de anécdotas históricas el ministro Pérez Dayán llega a ser ministro en la segunda terna lo propone me parece que fue Felipe Calderón o fue Enrique Peña Nieto cualquiera de los dos pero no pasa la primera terna esta terna la rechaza el senado y lo vuelven a incluir en la segunda terna y ahora sí lo votan entonces todo esto que se quejaban de que Lenia o Berta Alcalde estaban o Ana Laura Magaloni estaban en las dos ternas esto ya había pasado y el hecho de que Oscar plantea un escenario extremo de interpretaciones estrambóticas lo único que lo limita es que se atrevieran a semejante aberración a despropósito pero de que la corte ha interpretado de manera estrambótica lo ha hecho antes voy a poner un ejemplo rapidísimo cuando en 2015 se nombran a los a estos siete magistrados electorales de la sala superior es el pacto por México uno de ellos es Reyes Rodríguez que era el secretario técnico de la comisión de justicia que presidía Roberto Gil el ex secretario de Felipe Calderón buenos amigos y entonces él tenía aquí los expedientes y le dice bueno pues ya ya están todos los que inscribieron así solamente el tuyo y te vamos es serio y te vamos a hacer magistrado lo hicieron magistrado de la sala Monterrey para dos años después hacerlo magistrado de la sala superior pero la constitución preveía un término decía estos magistrados cuatro se van a elegir por seis años y tres por tres años para que la renovación sea escalonada y no se tenga que renovar todo el pleno del tribunal y lleguen desde cero digamos esa era la idea claro pero ya que los nombran como que se voltean a ver el pacto por México y dicen y por qué les pusimos a estos tres tres años vamos a darles más años ya ha iniciado el partido habiendo rendido protesta hacen una reforma al artículo transitorio de la ley orgánica del poder judicial y los vuelven a citar porque les dicen constitucionalmente ya los nombraste tendrías que dejar sin efecto su nombramiento perfecto llámalos otra vez se deja sin efecto su nombramiento constitucional y vuelven a rendir protesta ante el pleno del senado en menos de 15 días dos veces rindieron protesta es una violación de la A a la Z podría yo enumerarte todos los artículos y principios que violan se impugnó y la corte resolvió no tiene nada de malo es para un mejor desempeño pero no dijo eso cuando en los transitorios de la reforma propuesta por Saldívar se decía que el presidente de la corte dure un año más para que se termine no se viola el principio democrático y eso y muchos otros ejemplos tenemos si hubiera necesidad de plantearlos así que es importante que se le diga a la corte a los ministros a los magistrados electorales a la comentocracia decirles no nos engañen ya los vimos de lejos los vemos venir y de este lado también hay abogados constitucionalistas y analistas inteligentes y el pueblo y el pueblo sí exacto o sea esas chicanadas que ya han sucedido pues también se podrían dar y también las estamos viendo por lo menos este intento ¿qué es lo que esencialmente ha cambiado? pues que los ojos están muy abiertos que la gente está muy despierta y que está involucrada con estos procesos y que además se están socializando como nunca antes se había hecho entonces bueno pues ahí estamos ese es nuestro intento nuestros presentados en este mismo proceso muchísimas gracias Andrés un placer gracias Andrés gracias a ustedes un placer y gracias a ustedes por habernos acompañado nos vemos la próxima ocasión esto es Enrey Chau Chau Gracias por ver el video.